Acabo de recoger una cámara de fototrampeo y he grabado unas imágenes breves, pero muy crudas y para mí muy muy bellas. Quizá no son las más aptas para los más sensibles, pero he tenido el privilegio de poder registrar unas escenas de caza de lobo ibérico. Gracias por ver el video.